¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta y es que les traigo una nueva temática y es nada más y nada menos que reemplazos de Benimaru. Así es, vamos a estar utilizando estas unidades como la bolsa de arena, el zombie soldado rebelde, el grupo de gente marciano, como nos le quieren decir, grupo fistero, el soldado hazma que vendría siendo casi el mejor reemplazo y en fin, entre otros. Claro, también tuvimos que descartar otras ideas, ya que a pesar de que cumplían con los requisitos de costo de AP y vida, pues no nos son muy útiles en el campo de batalla, pues estos con múltiples enemigos o unidades mueren fácilmente. Y bien, el propósito de estas unidades de reemplazo del Benimaru es, pues no es tratar de matarlo, sino tratar de retener al enemigo lo suficiente para que nuestras demás unidades hagan todo el trabajo. Es decir, estas unidades son buenas, pero si no tienes el deck adecuado, pues no te van a funcionar muy bien que digamos. Y bueno, eso no quiere decir que no vamos a ver a nuestro amigo Benimaru más adelante. Por supuesto que lo vamos a ver, pero en otra temática que va a ser los mejores compañeros del Benimaru, como el Tharman y bueno, ya luego se los muestro. Bien, vamos a poner aquí nuestro amigo Helicoptero en lugar de Rugal, porque pues, bien dijo un jugador. Por ahí, por ahí, quien sabe, pero esto es MetalSuite Defense, no THATLE. defense choche mayos mcd justo lo que pensé 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 ¡Gracias! 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 Bueno, si alguna de estas unidades les parece buena, pueden utilizarla. Solo recuerden tener el deck adecuado. Claro, si eres de esas personas que les gusta tener un deck de dos pequeños y ocho jefes, puedes esperarte a la siguiente temática. Y bueno, es que Benimaru, aunque me duela decirlo, es de las mejores unidades. Es muy bueno. Y para los que están comenzando, puede que les sea más útil el Benimaru. ¡Gracias! 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 Me gracias! ¡Gracias! 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 Ok. 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 Vaya ese también para caída así que pega duro. Vaya ese también para caída. Vaya ese también para caída. ¿En qué momento sacó esa horda de quesis? Vaya ese también para caída. Vaya ese también para caída. Esto es insano. Son demasiados. Vaya ese también para caída. Vaya ese también para caída. Y bueno para los que tengan problemas en el juego les recomiendo mucho el Benimaru para iniciar claro y igual el Donald Morden. Así como el Kraken y ya los jefes de su gusto. Que en este caso el mejor, a mi parecer, es una maravilla de unidades, el Allen Onel. Es decir, la vida, la velocidad es una joya. Es bastante poderoso. Está muy roto. Está muy roto. Sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Interesante el amigo, ¿eh? Unidades pequeñas de largo alcance que hacen bastante daño al juntar vallas ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento amigo Pero ya terminamos Bien Este será el deck estándar Que utilizaremos En esta temática Para la próxima temática Pues aquí tenemos el deck de 8 jefes Y dos pequeñines Ese va a ser más adelante Y acá tenemos nuestro fiel Deck Mordor Bien amigos nos vemos en el siguiente video Hasta la vista